Hola que tal mi gente extrema como están? Estoy muy contento y muy emocionado porque que crees estamos a punto de terminar la primera temporada ya nos faltan únicamente dos capítulos prácticamente este es el último y luego el siguiente capítulo platicamos un poquito de mi para los que dicen y tu quien eres no te conozco para que me conozcan muy muy bien pero por lo pronto licores diro muchísimas gracias por patrocinar esta botellita que vamos a estar tomando ahorita y bueno pues entre tragos coquetos y toda la cosa platiquemos de trios swingers prestarías a tu pareja y no sé mejor vamos a empezar las pláticas más candentes y las preguntas más extremas como fue tu proceso de descubrir que te gustan las pompis peludas primero que se las decirle es muy importante es que le digo que esto hace muy difícil para mi pero bueno luego yo me sentía cada diosa empoderada a mí no me llama nada la atención de hecho yo me sentiría incómodo si me llegaran a hacer eso que me engatillen es mejor dar que recibir o al revés híjole aquí me van a conocer realmente esto es curioseando con mi amigo heterosexual lo que siempre quisiste saber pero nunca te animaste a preguntar comenzamos este episodio es presentado por Dio vinos, licores y cerveza encuéntranos en Avenida Independencia esquina con calle Julián Carrillo en la zona centro de Chihuahua, Chihuahua que rollo de querido saludita saludita te dejo por favor que ahora tú nos des por favor el intro dale la bienvenida a toda la gente con todo gusto muchísimas gracias por estarnos acompañando como siempre vamos a tener un tema buenísimo estoy seguro que les va a gustar y va a causar algunas controversias porque vamos a tocar temas un poco sensibles un poco controversiales para que estén muy al pendiente y nos digan aquí en los comentarios cuál es su opinión y pues como siempre quiero iniciar presentándoles aquí Deus Estudio y poniéndolo a sus órdenes por si tienen algún proyecto de mezcla, máster, de producción musical, todo lo que necesiten en cuestión de grabación pues aquí a sus órdenes y muchas gracias también a licores Diro por patrocinar este episodio para que los visiten ubicados en Avenida Independencia y calle Niños Héroes en el centro de Chihuahua. Chihuahua Chihuahua no tiene pierde está prácticamente espaldas de Soriano ahí está luego luego ahí en contraesquinita ahí lo van a ver licores Diro Charly muchísimas gracias 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 salud mi Charly saludita saludita vamos a echarnos un trajito delicioso como siempre los mejores vinos y licores porque se nos va a secar la lengua amigo ahora con tanto que tenemos que platicar oye bueno pues vamos a comenzar hablábamos en el intro precisamente de estas relaciones que son como de no de dos sino de tres pero momentáneas o más los horchatones saludos a Huicho a Huicho a Huicho a perro decirle Huicho perdóname Huicho te amo a nuestro padre Huicho es que déjenme los cuento que no ha visto el capítulo que le dio mucha risa cuando dije ah si se arman las horchatas ah que padre los horchatas me acuerdo mucho de sus cueras de acá un amor mi Huicho lo extrañamos por acá esperemos que vuelva pronto para segunda temporada así es invitazos para que no salgan a perder la segunda temporada va a estar padrísimo traemos ahorita unas planeaciones bien interesantes que estoy seguro que les van a gustar también bastante muy buenos invitados y muy interesante todo lo que vamos a platicar mucho porque va a venir gente bien extrema literal así es extremísima pero bueno amigo te pregunto échale Alex empecemos tú que ya estás casadito con tus tres hijitos con tu familia y todo pero que fuiste cabroncito también y medio poquito medio huilito dijiste en el episodio pasado medio huilito también ahí de repente con esto de las infidelidades que hablábamos qué opinas tú de esas parejas que se prestan para que estén con otra persona en el acto pero hablando así de cuestión swinger o de tríos como tal empecemos con los tríos con los tríos vamos a empezar con los tríos digamos que a ti te dicen o te hubieran dicho en aquel momento ahorita cual ejemplo que quieras tomar que te hubieran dicho sabes que vamos a aventarnos un trío tu morrita tú y yo sabes de que yo soy bien raro Alex a poco es que nunca me llamó la atención los tríos y casi nadie me lo cree la verdad tuve la oportunidad una vez de un trío resulta que tuve no eran no éramos novios andábamos saliendo pero era una chica muy muy intensa entonces esta muchacha quería como que experimentar siempre cosas pues cosas diferentes a pesar de que de que nunca habíamos pasado más allá del del besito y la caricia y ella me propuso un trío con su amiga estaba muy tentador porque la amiga estaba muy guapa de hecho esta muchachita no era así pues la gran modelo pero la amiga la más guapa la amiga híjole estaba guapísima así de que la ves y dices con ella me caso ¿no? y le pongo casas en riberas y todo y este y me saltó esa oportunidad pero dije que no fíjate nunca me ha llamado la atención el el trío yo siempre he dicho apenas poco con una imagínate ya tendrías 10 hijos cabrón ya tendrías un kinder deja tú los hijos o sea no me imagino yo poderle dar servicio a dos al mismo tiempo así de 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 que digan ah se sacó un 10 no mames amigo si fíjate no sé siento esa como que inseguridad no sé si si llamarlo así y esa es como que la parte de cuando me lo proponen pero yo tampoco nunca nunca lo propondría ok primero porque no me gusta y más porque pues no pues es mi pareja sabes como o sea no sé no la podría prestar con nadie más y fíjate que eso iba a preguntar si te hubieras prestado en algún momento o si en algún momento llegó a pasar por tu cabeza el decir bueno pues por qué no hacer una experimentadita ahí la besona por qué tú crees que la gente lo haga o sea por qué la gente se dice que tiene años con su pareja que está muy contenta que tú los ves incluso es gente muy estable porque yo conozco mucha gente que le encanta el trío y esas cosas y son parejas muy estables o sea mucha gente puede decir no pues son matrimonios que andan mal no al contrario se dio un matrimonio sin nombres que andaba muy mal 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 y experimentaron como de entre que pues a ver qué pedo pero no muy convencidos y ahorita andan súper bien órale pero a mí se me hace muy raro porque yo digo yo también personalmente pues si soy cochinón la neta todo el mundo lo sabe pero y si no ahí me lo ponen en los comentarios así que pues crea fama y échate a dormir no yo vivo a gusto y feliz y pues ni modo pero lo que voy es que yo sí le he entrado a tríos y yo sí he hecho cositas ahí medio hardcore pero nunca los he hecho con una pareja y cuando tuve es que aunque no quédamos hablar de mi pareja mi única pareja estable que he tenido en algún momento yo sí pensé cuando estábamos muy mal por la monotonía cosas que hemos hablado anteriormente yo dije bueno a lo mejor y si hacemos ahí un trío o algo así no amigo no lo hacía ni contigo menos con vos saludos saludos pero así que cabroncito pero eres un cabrón así que cabrón pero haz de cuenta que el último dije no pues mejor lo hago yo aparte me apoyas en el otro lado pero por ejemplo yo no no tuve la capacidad tampoco entonces yo no yo no comprendo y me gustaría mucho si alguien tiene la libertad de que me mandan mensajes privados de repente contándome sus anécdotas y todo que se los agradezco mucho sí está muy padre eso está muy padre la verdad nos dan cuantas historias súper bueno súper tristes y súper bonitas y otras muy cotorras también y qué padre que tengan la confianza de acercarse acérquense conmigo en serio hasta ahí ahí los leemos y créanme que pues de aquí no sale verdad amigo así es entonces si alguien me puede decir por qué porque por ejemplo ando al lado heterosexual no sé tú qué tan común lo veas o lo conozcas casi no conozco fíjate personas que les sí conozco muchas personas que fantasean con tríos pero la verdad es que no me consta si sí lo hicieron o no como que es algo que esconde mucho la gente y es por eso que lo veo así como que como que es algo no sé si esté bien dicho que a lo mejor te avergüenza o como que la sociedad no lo ve bien y por eso lo escondes pero no sé se me hace se me hace raro porque se esconde mucho lo que sí es que tengo un amigo que tiene dos esposas a poco y pues todos viven en una sola casa y son súper felices yo cuando hablo con él incluso tiene días de la semana para cada que le dedica al 100% a cada esposa tiene un hijo con cada esposa y son una familia que tú ves pues muy poco común pero que aparentan ser felices no sé ya detrás de todo no sé detrás de bambalinas y si realmente sean felices pero como que cada vez está saliendo más a la luz estas cosas pero a la vez siento que la gente sigue escondiéndolo mucho que tiene gustos así por por hacer tríos o estas cosas como que lo ven como la más cochina si es que en automático la gente dice morbosos cochinos sucios y no sé qué que ve todo a ver si sea o no pero yo pienso que ya ahorita a estas alturas yo al principio era muy de que no que que sarro yo te digo pues güey bueno hablando de la soltería si eres soltero pues date experimentalo si estás casado pues platicarlo con tu pareja que es precisamente el tema del decir cómo es que la gente se presta porque yo no podría de verdad estar como que con mi pareja y ver que la toquen o la besen o la agarren o lo agarren o cualquier cosa a mí se me haría súper denso sería una cosa tremenda y a mí me ha pasado que a mí sí me han pedido parejas que esté con ellos tanto parejas heteros como parejas gays lo he hecho con parejas gays con parejas heteros ha sido más que besitos y un fajecito pero entre ellos si eran pareja como tal sí parejas de que ya te hablo de parejas de años o sea que ya tenían su rato y lo que me pero igual así como besabas al muchacho besabas a la chica también ajá sí o sea te doy cuenta yo estaba en un antro vamos a empezar con la anécdota que empiece la anécdota para que me sigan diciendo casco ligero o sea tanga fácil tanga fácil y todo y ahí les va entonces yo estaba acá bailando ya sabes que me encanta la bailada estaba bailando y siempre he dicho que tengo un algo que no sé qué que la gente llega sola yo llego bailo instalo y ya entonces de repente se escuchaba y teníamos mucho contacto visual entonces yo dije qué pedo dije porque lo hice ya como muy masculino dije una de dos o quiere chingazos o quiere sexo dije ojalá le sea la segunda que los putasos no soy muy bueno dije y dos acá yo sigo bailando y la neta aparte pues tú sabes que tampoco yo soy muy insistente pues no pasó de que nos viéramos pero dije yo no me voy a acercar o sea por mi papi que estudiaba yo no me iba a acercar y él llegó oh qué onda como se ha ido chido salud salud seguimos platicando lo cotorreamos y el tío me dijo oye tú qué qué onda qué rol contigo le dije de qué o qué me dice o sea eres gay eres gay le dije pues mira la neta le dije se supone que yo soy gay le dije pero a estas alturas de la partida le dije ya me siento como que como que al aire libre libre soy dijo frozen haz de cuenta acá le digo por qué me dice no pues es que haz de cuenta que mi chaval yo queremos hacer un algo y te vimos y nos gustas tú le dije ah cabrón le digo satire a tu chava y me dice sí ¿quién es tu chava? ella vamos y pues vamos y vamos con la chava y nos presentamos muy normal pues yo muy respetuoso hola cómo estás que besito la chingada pues no de repente que besense nos dice el novio y lo yo así como que lo vi le digo ¿cómo? y lo besense y lo llevo a la chava y le dije te beso y me dice ¿quieres? y yo pues sí o sea yo no tengo pedo o sea yo no tengo pedo creo que es que me van a dar unos putazos o sea que el último no le parezca y pues me dio una chinga me dice no 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 es que si queremos los dos y yo pues bueno pues ahí está el tremo besándose con la morrita y con una agasajadona y que me metió en la bubi pues también le agarré la chichita corriente está cantado el chicharrón el chicharrón prensado con pelos y ya dice acá y de repente me quito y ya está el muchacho está un poco separado cuando ya me quita ya estaba literal aquí entonces de cuenta que hasta volteé y fue como que ah cabrón y fun me agarra y nos besamos y yo dije ah que rico pues le dimos unos besos y le decían un beso a ellos dos y le dimos un beso de tres y haz de cuenta que el último pues me estaban invitando a que se quería irme con ellos que a su casa que la chingada que no sé qué que porque era una pareja muy liberal y querían experimentar con otro hombre y que la chingada no me animé no fui dije no esto ya está como que un poquito más fuera de mis pues de mis alcances no se va a armar y ya después hablamos por puro whats y quedamos en vernos pero pues nunca se armó nunca se formalizó una vez nos vimos y fajoneamos bien cabrón en un carro pero pues no no o sea nunca nunca llegamos a más cosas sabes como pero a mí se me hizo muy muy raro o sea es como el hecho de de decir estás viendo que besan a tu novia y luego ahí te lo paso o sea literalmente yo ya era como la puta ahí te va la zorra pues ahí te besándome con el otro y ya después yo creo que yo lo pensé más que ellos porque me fui a mi casa esa noche yo decía esa madrugada yo decía que loco wey o sea yo y yo trataba de decir yo no podría o sea no puedo decirle a mi novio o novia bésatelo ahora bésame a mí ahora vamos a besarnos todos es como o sea no tu cara si no es que yo tampoco podría a mí me pasa por ejemplo de que si tengo una novia y me la imagino en siéndome infiel olvídate me tuerzo y ahora verlo o sea está bien canijo ahí por ejemplo con este chico que te ofreció besar a su chava tú que crees el rol que juega él o sea es como un tipo bisexual porque pues le gustaste a los dos o como como se podría entender esa parte del chico pues es que yo pienso que en el caso de él si sería como fantasía ok lo vería como una fantasía y porque no o sea en el mejor término de la palabra pues cochinón o sea que a lo mejor pues a ver qué pinche pedo es como ah porque después el vato ya hablábamos era con el que hablaba por whatsapp nunca hablé en sí con la novia era con el que hablaba y ya después quería que nos diáramos pero él y yo nada más entonces si fue como ya cuando dije este todo ya se puede salir mucho de control y a una prima le pasó algo muy similar también así con una relación no voy a hablar mucho del tema porque está muy cabrón pero también fue muy similar y yo siempre le dije le dije güey mira está muy consciente que la pareja son ellos o sea al final de cuentas se andan experimentando para rehacer su amor o rehacer lo que ellos quieren su fantasía pero nunca te van a tomar en serio y tu prima se está enamorando o así sí o sea mi prima llegó un punto que a mí me estaba así como que ay es que fíjate que no güey estás empezando bien mal y se está enamorando de ambas personas no del muchacho del vato sí y aparte que el vato estaba yendo mucho a visitarle eran como ya unos morritos y ya la novia de él también empezó como que en un trip de que oye pero ya la ves mucho o por qué y en veces yo no estoy antes éramos los tres y ya no y yo le decía ya no te enamores güey o sea porque va a estar muy cabrón ese pedo o sea hay que estar mucha gente doble moral no decir hoy no pero la neta el chile amigo hay que saber definir tu rol entonces en ese momento si tú le quieres entrar pues eres la puta de ahí ajá o sea y así es y si lo disfrutas pues dártelo o sea es como es como pues sí entra como en el rol de amante ¿no? pues quiero ser su amante de que pues una chica que funge el rol de amante no puede creer realmente las mentiras que le va a decir el vato que me va a divorciar y todo eso o sea la chica tiene que estar consciente ¿no? el rol que le toca jugar me imagino que aquí también porque sí puede ser peligroso el que te enamores de pues de ambos o de uno de los dos y pues luego o sea empiezan es que yo creo que es el peligro más grande cuando empiezan a entrar los sentimientos porque siento que los vaya la redundancia siento que los sentimientos pues es algo incontrolable o sea totalmente es parte de que te das cuenta de que ya estás enamorado de que ya estás enamorada que ya te gusta y pues ¿cómo le haces? ¿cómo le haces para decirle que no al sentimiento? ¿está bien? ¿qué haces eso? y luego más que nada el hecho de decir oye pues es una relación por ejemplo en ese caso estable que se llevan bien una relación buena o sea ¿qué le juegas? ¿sabes cómo? o sea tienes que asumir tu rol que es de que tú eres el experimento ahí o sea ya depende mucho de y ya deja tú esas mamadas de que lo que te ames como persona y tu valor moral si te gusta pues dale ¿sabes? claro pero si es por una cuestión de un vacío emocional ahí está el pedo también o sea si lo está haciendo porque me presto porque pues no no se me da como hablábamos fuera de cámaras o otra cosa pues dale pero cuando estás consciente pues disfrútalo ¿sabes cómo? pero siempre con la mentalidad de decir yo aquí no voy a trascender claro porque aquí la pareja pues son ellos oye y cambiando el tema los rollos estos como las horchatas para darles como que los swingers ¿cómo se te hace ese pedo también? eso se me hace más canijo todavía porque muchas veces pues es como literalmente dices es una horchata o sea es como es tengo un amigo que en una ocasión en que él es swinger precisamente y me habla de de como unos lugares no sé si llamarlos clubs o o centros donde donde se reúnen que son muy muy privados muy como que todo muy escondido ¿no? nadie sabe dónde y ni nada y es donde realizan ese intercambio de de parejas lo que él me comenta no sé si sea toda la información en general o si me la está dosificando poco a poco ¿no? pero este dice que hay dos opciones entrar así como un tipo orgía y la otra es literal te pones de acuerdo con otra pareja e inter y se intercambian y cada uno vive la intimidad por por separado o juntos o sea los cuatro juntos o se intercambian y se van cada uno con la con la pareja contraria a lugares diferentes o la cuestión de la de la orgía entonces híjole se me hace bien canijo se me hace peor que los tríos en cuestión de no no me voy a poner así de moralista ni nada de eso ¿no? pues cada quien hace lo que quiere pero yo poniéndolo en mí ¿no? en mi en mi caso de que yo no podría amigo no podría así de que ah mira te presento a mi esposa llévatela y préstame a tu esposa y ámanos oye también te va a ser muy atento como que no como que me empecé a imaginar cosas y dije yo no es que no está duro o sea yo no yo me pongo a pensar como la vería después a los ojos ¿no? este como no sé o sea si ya sé que me fui infiel y estás consciente que yo también te fui infiel está como el caso no necesito los videos de este tiktoker que se llama hot spanish no amigo que les da dinero por un minuto en el paraíso ah sí que se mete en un carro que se mete en un carro eso se me hace pues es como un tipo así ¿sabes cómo? como un tipo swinger de que pues tú te das con él ella se da con él y con esta y y está bien canijo y por dinero o sea yo no sé si se ha actuado o no porque ya ves que hay muchos youtubers y tiktokers que pues actúan sus sus contenidos pero está cabrón que si está difícil porque imagínate el hecho también de si un trío como le decíamos ahorita es como de pensarse el hecho de de prestar a tu pareja y a lo mejor con esa persona lo vuelves a hacer nuevamente y se hace como una monotonía o un estilo de vida como le pasaba a mi prima y de que ya es como una relación o sea es como que dices tú bueno pues algo pasó ahí que pues hubo conexión o ve tú a saber pero luego pasó ahí que pues ya fluyeron los tres pero ya de ahí a cada fin de semana o cada mes o no sé cada cuantos de las cosas porque ahí sí no le he entrado para que tampoco soy tan cochino ahí imagínate pues que o sea realmente supongamos que fuera cada semana porque si no y que fuera una pareja que le guste el pedo imagínate toda la semana y la que se la manose en otros yo digo que ahí ya no es como que no es un amor así genuino entre la pareja yo creo que ya es como que la una dependencia autodestructiva que sientes con tu pareja este que no quieres perderla por esa dependencia autodestructiva y y como ya no la amas como ya no estás al 100 con ella pues quieres buscar algo más sin perder esto donde te sientes seguro como que tu zona de confort así lo veo yo no sé si si tenga razón o no nunca he experimentado algo así de de tener la la necesidad no de de tener a mi pareja y luego aparte otra y otra y otra y otra que que fíjate se me hace curioso porque ahorita hablamos de los swingers hablamos de los tríos que es cuando la pareja está consciente de una infidelidad pero realmente si te fijas la práctica la práctica así de pues de estar con varias personas es muy común o sea la mayoría de parejas son infieles nada más de que pues es sin tener el consentimiento no ni el conocimiento de la de la pareja pero pues es una infidelidad más y por ejemplo en este caso tú que crees que sea mejor por ejemplo no en tu caso porque pues ya no es que claro que no es algo a lo que tú le entrarías ni le entraste pero qué sería entonces lo mejor a tus ojos en otras personas que se lo permitan con el conocimiento de que hoy voy a coger con esta persona o vámonos a darle acá vamos a darle ya o de plano es mejor que sea una infidelidad sordera como la que todo mundo conocemos híjole es que yo te lo podría decir ahí como lo menos peor no 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 como lo mejor porque para mí son dos cosas que están mal sabes cómo o sea cómo cómo te voy a decir oye pues tengo ganas de estar con otra persona si te quiero si quiero estar contigo pero también quiero estar con otra persona o también se me hace mal el esconderte las cosas e irme yo a escondidas hacer las cosas sin que tú te des cuenta puedo decir que lo menos peor pues es ponernos de acuerdo y que tú estés enterado este si fuéramos pareja no soy gay pero si fuera gay me gustarías no has visto eso yo soy hetero a mí mientras no me tienen la onda todo viene yo me llevo con lo que dice a toda madre que no a toda madre tiene mi chida su música y todo pero nomás que no me tienen en pedo porque la neta ya no si no soy una chinga como eso lo he escuchado tantas veces es bien bien como tantas veces entonces definitivamente si crees que sería lo menos lo menos lo menos malo lo menos peor pero si siento que lo sano es tener tu pareja ser feliz con tu pareja buscar todas las alternativas y si algo está mal y todavía quieres luchar por esa relación porque la amas porque te sientes complementado con esa persona y si esa persona te ama y se siente complementado contigo pero por X o Y situación están pasando alguna situación de monotonía o algo yo digo que hay muchas alternativas hay terapias hay actividades hay muchas cosas en las que se puede revivir todas esas inquietudes o esas monotonías yo digo que ya es un caso extremo donde ya realmente no es amor es mi opinión sabes en que yo tocaste un punto muy importante en que punto yo si creo que puede reavivar la llama del amor y todo ese rollo con cositas sacadas sexualonas juguetitos con ese tipo de rollos en lugar de caer necesariamente en ese rollo de compartir el cuerpo de tu amada de tu amado con otra persona hay muchas maneras de experimentar simplemente que como tú lo comentabas somos muy prejuiciosos todavía o sea tú no puedes sentarte a hablar de este tema como lo estamos haciendo tú y yo y se va a hacer público pero no lo podemos hacer con la familia porque por el tema pero por ejemplo en ese caso si es cierto o sea si se trata de que ya la monotonía se está alcanzando hay que hacer algo distinto algo diferente bueno pues ahí hay no sé penes de hule o aceititos hay vibradores incluso incluso hay hasta un dado hay juegos así como tipo de mesa para reencender la llama o sea ¿cómo está ese de los dados? es un dado que te va diciendo la posición y el ritmo y la frecuencia trae los monitos ahí o como trae ahí los monitos ay que padre sáquenlos déjame voy por él para que lo no interrumpamos este y lo no vas vamos a un corte comercial ya nunca volvimos pero si hay muchas alternativas incluso hay jugueteos que no necesitas nada externo no necesitas un vibrador ni nada de eso de disfraces de jugar roles de todo eso o sea no se necesita ni siquiera gastar para hacer algo diferente y yo estoy seguro que si sorprenden a su pareja con algo diferente se reaviva la llama fácil totalmente fácil fácil porque si si pasa y sobre todo cuando llegan los hijos es más difícil hasta por el tiempo o sea que deja tú el tiempo baby parece que tienen sensor los hijos o sea si es real lo que van a hacer las películas de que sí 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 parece parece que traen un detector integrado que apenas apenas estás acá calentando el horno y se despiertan o ahí escuchan los pasitos o quiero dormir con ustedes y no me quiero dormir en mi cuarto nada más aquí o sea si se si se batalla y eso es un aliado de la monotonía realmente si los hijos son aliados de la monotonía empieza una rutina bien pesada porque sales ya del trabajo llegas a la casa y es atender a hijos es jugar con ellos es prestarles atención y en cuanto toca la cama te duermes entonces si se vuelve muy pesado pero cuando sorprendes a tu pareja cuando empiezas con esos pequeños roles esos esos coqueteos o que de repente ay caray este y esta ropa interior que sabes como si si revives si revives el interés primero y al revivir el interés revives la llama fácil no es necesario otra otra persona en la ecuación claro si por ejemplo para la gente que nos comenta y de repente y que cultura tiene su podcast y que nos enseñan y que nos están dando a entender pues en este caso les estamos dando a entender eso que realmente si empezamos platicando lo picocito de todo lo que existe todo lo que se puede hacer porque lo hacen porque se fluye este tipo de cosas pero te estamos llegando a un punto de que ok no lo tienes que hacer necesariamente o sea esas mamadas de que es que ya tenemos mucho tiempo juntos y queremos algo nuevo solos pueden hacer muchas cosas nuevas solos pueden hacer un chorro de cosas imagínate de repente gracias licores diro oye así hablando hablando de juguetes sexuales hablando de variar hablando de variar oye como que apenitas tú quieres más chiquitín como que apenitas como andas ah mira pues de una vez que tiene que tiene que tiene al cabo son gratis patrocinados patrocinados con licores diro oye no te dicen si hay maneras o sea si hay mil formas de de apantallar fíjate yo soy una persona obviamente lo que ustedes ven aquí en redes sociales lógicamente es lo que soy que soy una persona bastante liberal pero no han logrado como que entender realmente mi libertad sabes como también tengo muchos prejuicios también soy una persona que tiene tabú también soy una persona que tiene bien marcado las cosas que no se deben de hacer pero también me he atrevido a hacer muchas cosas con las parejas con las relaciones que he tenido mucha gente me dice wey como eres para el pegue y le dije pues mira si quedas tú que pinche guapo pues no pero está chulo está chulo bonito si fuera gay si me gustabas olvídate de por si no están queriendo casar amigo que tiene que tiene pero por ejemplo ahí es lo que voy a decir a lo mejor mucho de lo que yo he hecho o del imán que logro tener con los vatos y con las morras es precisamente por eso porque me atrevo sabes como estoy con alguien y digo vamos a pero buena sabes como y ahora se me antoja hacer esto y si la persona se deja pues lo hacemos y mira yo como soltero entonces que es lo que pasa que esas personas vuelven y vuelven y vuelven y vuelven ahí está un claro ejemplo de como ustedes como pareja una pose wey diferente o sea si ya si ya una la de perrito ya no funciona pues cámbienle a otra o como dices tú o sea una tanguita un no sé las chavas este como se llama sus son como transparentes baby doll así un baby dollcito este es más una similitud de un disfraz claro o sea cualquier cosita claro un jueguito ahí que a mí me dan mucha risa yo eso sí fíjate que no tengo experiencia nunca me ha gustado utilizar como jueguitos me dan risa me dan mucha risa no me imagino yo utilizándolos pero digo qué chido que tengas una pareja y que tu pareja tenga la libertad decirte oye qué te parece si nos metemos una de una cruceta o sea es como una cruceta es que una vez vi uno amigo que era o sea literal te jugó una cruceta era como una X así me traía como cuatro o sea así yo creo que era para pues para las tijeras no y yo lo vi dije a chinga entonces pues me imaginaba como que el círculo era como que todo saca y se me hizo pues fuerte no pero también dije acabaron dije pues ahí es como para cuatro no hablando de las orciatas pero había unos dobles o sea es como entonces hay hombres que también les gusta que les metan el dedito hay otros hombres que no es raro que un hombre se deje pero cuando lo hace con su pareja mujer en este caso lo disfrutan mucho entonces la cuestión de experimentar es al quitar los tabús exactamente es experimentar no no puedes decir o no puedes estar seguro o consciente que algo te desagrada o que algo no no va contigo si no lo si no lo pruebas dentro del rubro donde estás no porque yo estoy seguro que soy heterosexual sin haber probado un vato no es necesario sentir el golpe para saber que duele oye es que también eso yo no entiendo amigo cuando dicen por ejemplo que le dicen a uno como gay no ay pero tú como sabes que no te gusta si no has estado con una vieja tú como no sabes que no te gusta si no has estado con un vato exactamente pero por ejemplo yo en mi caso yo no necesito un cartón de cervezas o unas birras para que se me afloje lo hetero o sea es como o sea yo lo he hecho sobrio o sea he sido hetero sobrio y he sido hetero pedo y también he sido gay pedo y sobrio he sido porque he querido o sea es como claro por eso a mi siempre se me ha hecho una pendejada eso de que ay no es que porque me puse pedo bótense les gustaba tú sientes que que el emborracharte bueno definitivamente el alcohol desinhibe pero si sientes que una persona borracha puede hacer cosas que a lo mejor juró no hacer si yo creo que si 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 lo puedes hacer pero si estás consciente ok o sea de verdad tiene que ser una guarrapeta de aquellas porque si me pasó una vez que me puse una peda que en lagunas mentales bien cabronas pero aún así en ese momento yo sabía lo que estaba haciendo o sea al día siguiente yo dije híjole no mames hice esto pero también me acordaba que supe que lo hice ok entonces es como y lógico a lo mejor no lo sentí tan grande como lo hice pero supe que lo hice ok por eso a mi me parece muy lógico porque hasta ahorita y mira que me he puesto unas pedotas pero macizas y incluso de repente con sustancias que no soy drogadicto pero se ha dado como cualquier persona que ha probado y le he dado y todo y la neta que siempre sé lo que hice o si no me acuerdo de lo que digo me desperto y digo changos hice esta cosa pero en mi cabeza ya estaba sabes como es que sabes de que yo tenía esa opinión exactamente igual que tú pero ya van dos veces que me dan lagunas mentales que no recuerdo lo que hice es que tú amigo casi no tomas si casi no tomo entonces tú como que también yo creo es que por las pocas peditas que hemos tenido juntos si te he notado como que tú o sea te desinibes bien cabrón o sea tú fluyes de una manera como o sea eres otro para bien o sea no hasta no había una que dijera qué pedo o sea cuando hiciste pipí ahí en mi terraza díjole déjenme les cuento lo que hizo estábamos que fue tu espía soltero mi espía soltero pues fue en mi casa y pues ahí estábamos fluyendo y me gusta la chingada pues el barrio pero déjenme les platico que Alex vive en un departamento que está en un segundo piso y afuera de su casa tiene como una terraza con una barda medianera una barda bajita sí como nomás para medio ver ahí el vecino de repente no es cierto vecino es que tengo un vecino bien musculoso saludos vecinos pero pues total que bueno pues ahí está el balina pues empezó y yo lo vi como pocas veces pisteando a gusto fluyendo a gusto o sea dije es un pinche noche y el que disfrute y no de repente ahí me dice perdón quiero hacer pipí y no yo pues ahí está el baño bueno que yo te dije no pero ahí no lo que vamos a hacer ahí amigos fue y se puso en una esquina donde literal está la ventana que mi vecino no es que ahí no si yo quiero hacer aquí wey se los juro yo nada más estaba así no mames dijo le estaba a venir mi vecino no dije a hacerme la de pedo porque pues se escuchaba cuando caí la agüita para abajo y literal estaba la ventana entonces yo dije y vaya chorrote que cayó amigos no no y si neta no es pedo fuera de cotorreo no es pedo yo dije neta fue el pipí más largo de mi vida no sé si fue por los nervios o por qué pero no sé si yo estaba nervioso o por qué pero yo estoy así ya wey ya cortala cortala wey corta apaga una pinche manguera y luego te la cambio porque este pinche chorro no tiene fin no se cueste y ya pues así como ay dios mío ya no pasó nada en ese vecino que tenía en ese momento pues no dije gracias a dios pero todo salió bien pero a mi vas a ver te pasaste pero fíjate de esa vez me acuerdo absolutamente todo lo que pasó pero te digo esas dos veces donde me perdí fue una en el cumpleaños donde si me hiciste el honor de ir donde si te apiadaste de mi primera y única vez que te apiadas de mi este en esa en esa vez si me dieron unas lagunas bien gachos yo no me acuerdo el problema que hubo entre las parejas que habían ahí la manzana la discordia y que uno le quería quitar el radio al policía bueno había un desmadre y yo no me acuerdo de eso de nada de nada conforme van pasando los días por lo que la gente me dice es que me voy acordando pero mi mente aún así no conecta y la última amigo fue en mi trabajo ay pues estuvo muy fuerte si 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 se me salió de control ahí este según yo me porté bien llegué a la casa en pésimo estado ni sé cómo llegué ni por qué llegué ni nada pero llegué en pésimo estado en pésimo estado llegué este para no decir que todo sucio de revoluciones estomacales para que no escuche feo y pero al día siguiente por lo mismo de que me controlo de que si pues si me desinhibo y todo y imito Juan Gabriel y me pongo ahí a jotear un rato pero esa vez estuvo gacho porque pues yo así me levanté y pues no pasó nada y no hombre llegó el lunes y me empiezan a platicar y platicar y platicar y yo entonces por eso es donde digo porque yo antes decía igual que tú o sea no por más pedo que andes pues recuerdas y conectas y estás consciente pero yo después de vivir esas dos experiencias si puedo dar el beneficio a la duda de decir a cara de si o sea una persona a lo mejor que cae en una infidelidad o que cae en un trío o que cae en un en una situación swinger estando alcoholizado por completo digo si le doy el beneficio a la duda de que puede ser de que pueda ser ajá ay híjole pues que si digo no me ha pasado y pues tú sabes que yo pues independientemente que sea fiestero pues trabajo también en el pedo entonces siempre estoy muy rodeado del alcohol la fiesta el desmadre y cosas raras que pasan de repente y si teo si me ha pasado que de repente hay cosas que no no conecto bien pero sé en el momento que sabía entonces digo pues no sé yo he pensado bueno si me ha pasado que gente me ha contado pero ha tenido que ver con drogas ok o sea es cuando me ha tocado que si me han dicho wey no me no me acuerdo de esto esto y esto pero porque no sé o sea era una conchurrazo y le pistearon o que la tochita o cualquier cosita y pues obviamente pues pum lo se bloqueó total o sobre todo con las drogas como un poquito más alucinógenas también de que pues se desconectan completamente pero así como con una peda peda de pura cervecita y así no me había tocado hasta lo que me platicas si es que se pone y si me ha tocado gente que dice pero yo sé que no también yo sé que gente está mintiendo que lo usa como un pretexto nada más es que si puede pasar también de que pues es nada más un pretexto para taparle el ojo al macho para hacerte el inocente y ay no es que si no recuerdo no pasó adquirió la canción si porque yo conozco personas precisamente que en la peda hacen eso o sea siempre andan haciendo puras pendejadas y al día siguiente no me acuerdo ay es que no lo que se ve es que andaba borracho y luego tú dices ay no mames o sea te la puedo creer una o dos veces o sea es como que a lo mejor una mezcla de alcohol entre no sé un tequila con whisky y cerveza o que te dejaste caer hacia lo pendejo pues te la puedo creer pero de que ya sos una persona que toda la vida no sabe lo que hace también se me hace como que una tontera o sea y más que si es persona que somos de fiestas es como que ya sabemos cómo se mueven las cosas digo no sé sobre todo en la infidelidad que es lo que estábamos platicando de todo este tipo de relaciones que se pueden dar y cómo se pueden prestar también de de que de repente se pelean los matrimonios o sea las parejas que porque andaba bien cimita de la otra morra porque andaba bien pedo cosas así en el caso de los hombres perdónenme porque son los más chidos en cuestión de público los hombres heteros pero si siento que si ponen mucho de pretexto a la peda para las infidelidades y para esas cosas y las mujeres son como que un poquito más pastositas como que más pleneritas y todo ese rollo pero pues ve tú a saber tú hasta qué punto definirías una infidelidad con una pareja tuya o sea para ti a partir de lo de que que haga esa persona tú dices ah no ya fui infiel desde los mensajitos desde ahí desde la intención de si desde ahí o sea si tú sabes que a una persona tú le gustas o a ti te gusta esa persona te llama la atención y empiezas a platicar con esa persona y me refiero a que ya tocando la palabra que guapa te va a hacer en esa foto ok o que guapa te va a hacer en esa foto ya yo siento que de ahí ya la cosa va pintando para mal ok hasta como que la pared blanca le pusiste un matiz grisecito y ahora estás empezando a dar como colorcito porque pues te estás prestando y cuál consideras tú el punto de no retorno porque los los mensajitos pues son así como que el preámbulo no a una infidelidad estoy completamente de acuerdo contigo si te llama la atención la otra persona con la que te estás mensajeando y pues le pones así de que qué guapa amaneciste y ten bonito día y detallitos así cuál consideras tú que es el punto de no retorno de decir ya me fui infiel y ya no hay vuelta atrás hablando en cuestión de conversaciones y eso yo creo que en el intercambio de fotos ok yo creo que ya en ese intercambio de fotitos ya más íntimas como ah mira me puse esto y mandar la foto del boxer aquí nomás o mandar la morra su rapa interior o que hay mira y la sanguilla atrás yo creo que ahí ya se puede tomar como una infidelidad y ahí ya tú dirías vice ya me si yo diría como que para mí tú ya me fuiste infiel porque ya no estás cotorreándola nada más es lo mejor de que ah pues qué bonita y todo que no se me hace correcto y a lo mejor pues bueno está bien porque llega un punto que en esa conversación estaba pues con un stop a mí me pasaba de repente eso es como de que me tiraron el pedo o algo o yo no sí me tiraron el pedo yo era muy común de que al principio sí seguía el rollo y cuando veía la cosa ya muy muy en serio y aplicaba la de ay no bueno pues chiva ya me voy y ahí la dejaba y póngale que ponle que la empezaba a buscar otra vez pero nunca trascendía de ahí no cuando mantenía mi infidelidad en aquellos momentos pero ya cuando pasas ese límite te digo porque pues yo lo hice no lo digo por lo que veas sino por lo que yo hice y estoy consciente y al momento que yo acepté un pack que acepté una foto y así porque yo nunca he mandado fotos pero desde ahí yo siento que ya ok porque que sigue de ahí amigo verte sí exacto pues ya estás alimentando la imaginación ya no te vas a conformar con los mismos mensajitos o sea cada vez quieres ver más ver más hasta que llega el punto de o la otra a lo mejor dicen ustedes no nos vemos a lo mejor no se ven pero pues ya va a haber una masturbación con esa foto exactamente ya va a haber una excitación ya va a haber un deseo y todo obviamente ya ya te estás masturbando o ya te estás tocando o ya estás imaginándote cosas con alguien que no es tu pareja con alguien que no está contigo y te está causando deseo a otra persona entonces mucha gente dice ay no es que por mensajes no es infidelidad claro que lo es sí claro porque al final de cuentas como te digo ya estás amando a otra persona ajá bueno deseando sería más bien deseado sí 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 estás deseando a otra persona ay no amigo sí baby oye pues bueno para terminar el temita porque se puso bueno se puso picosor se puso suave aquí como mira platicamos cotorreamos y aconsejamos aconsejamos y pisteamos lo más importante gracias a licores licores diro para que los visiten avenida independencia y calle niños héroes a espaldas de soriana ahí en el centro de la ciudad de chihuahua y lo sabes de que algo que me gusta mucho ahí de licores diro es de que si tienes algún momento especial algún evento quieres dar un regalo coqueto ahí mismo te decoran la botella o el licor que quieras que quieras obsequiar y son arreglos bien bien bonitos para que los busquen en facebook como licores diro y los visiten también ahí en directo en su sucursal para que vean los bonitos detalles que pueden dar para navidad estuvieron bien bonitos híjole si me encantaron de hecho este venía muy bonito pero pues ya ves como es uno uno es borracho y lo que quiere es abrir luego la botella que nos digan los patrocinadores se supone que tenían que enseñarlo todo bonito hay una disculpita lo que importa era que aquí están si nos mandan otra botella igual decorada pues la enseñamos no más la sellan no más la sellan muy bien porque si no se nos antoja entonces no hombre muchas gracias es que deja tú amigo es que esta ya le hemos dado mira pues ya le llevamos a la mitad amigo y apenas la estamos proporcionando es que uno tiene que calentar garganta y todo antes oye próximos patrocinadores no van a pesar que así es siempre amigo no 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 hasta nada más porque es como nuestros bautizados así están bautizando ellos oye amigo pues bueno el consejo el consejo que vamos a dar porque para esta segunda temporada les quiero resumir así un poquito tendremos invitados vamos a tener tema como lo que tenemos en esta primera temporada y lo tenemos preguntas de shot o paso que va a estar muy interesante esa sección de que vamos a forzar a la gente invitados y nosotros a platicar cosas muy densas y luego también tendremos el consejo del día pero lo que yo iré implementando de una vez que es como que el último capítulo que vamos a estar juntos de esta primera temporada entonces el consejo del tema de tu parte sería busquen variarle busquen impresionar a su pareja no se cansen nunca de innovar de preocuparse por su pareja de ser detallistas de que si algo está cambiando busquen la raíz del problema y atiendan esa raíz todo tiene solución no es necesaria la infidelidad yo veo también innecesario el swinger o innecesario el trío yo creo que una pareja por más mal que esté si todavía hay amor si todavía vale la pena rescatar si tú estás consciente de que esa persona te complementa y tú complementas a esa persona y vale la pena luchar por ese amor hay muchas formas de hacerlo platiquen la comunicación yo creo que va a ser lo más más importante acérquense a profesionales hagan cosas distintas hay terapias hay juguetes como lo decíamos ahorita visiten tiendas visiten así y quítense la vergüenza sexual dentro de de su relación pues supone que que debe haber esa compenetración y esa comunicación entonces déjense de vergüenzas déjense de todo eso platiquen las situaciones cómo se sienten y y pues adelante adelante si vale la pena la relación hay que luchar por ella ahí está mire yo siempre digo que os valdó desde el consejo porque es el que está como más digamos de los dos amigos como que el más sano espiritualmente el más sano en cuestión mental y todo el pedo que como que te la llevas como que más como que más en la vida yo soy como que un poquito más de pero ahí en tu en tu fan qué consejos puedes dar tú yo definitivamente que si experimenten no los tríos no esas cosas si están con una pareja si están solos arre denle denle macizo y denle macizo también y también a ustedes o sea pasenlo chido pero en cuestión de la pareja no yo sí recomendaría que su pareja sea de ustedes nada más que su pareja sea suya siempre que no la compartan con nadie este que no se mientan y que cuando de plano ya no funciona mejor sigan la verdad sabes que ya no funcionamos que podemos hacer algo tal vez que podemos hacer y como tú lo comentabas desinhibir la mente desinhibir la mente si ya no te da dejar a la persona y mejor irte a disfrutar eso que estás en tu cabeza pensando el pensar de decir ay se me antoja un trío se me antoja un swing se me antoja un esto bueno pues corto con mi pareja y me voy a hacerlo sí claro es el consejo que yo le daría y que yo haría y que yo hice no has visto esta la familia marín no no sabes quién es alex marín mía marín híjole las otras chicas discúlpenme el nombre sí porque yo sé que me ven que son fans este giselle y y se fue el otro nombre son actrices y actores y un actor este de contenido para adultos ok este es un chico que tiene una esposa y dos novias dentro de de un contexto de que todos están de acuerdo y todos están enamorados de todos una esposa y dos novias qué cabrona de ser ¿no? y además son son este hacen contenido para videos para adultos y me llama mucho la atención en de que hacen shows en bares en table dance y estas cosas donde él graba a su esposa y a sus novias pues teniendo intimidad con con otros y ganando dinero de de eso entonces híjole a mí se me haría bien canijo cada quien hace con su vida lo que lo que guste pero yo creo que hay otras otras soluciones otras formas es que imagínate retomando un poquito ese tema imagínate el que te vayas no sé a comprar un carro acá bien perrote y lo que digas ah nuestros logros y lo en automático pensar de dónde viene el logro ajá ay eso para hay un cabrón es como o sea nada como que acá más chetearle un chingo y que digas tú mira pues mis manitas me costaron y o mi boca o lo que yo hice trabajando para tener lo que tengo a de repente como que tener ese frenón de ay mira lo logramos y lo ay pero pues porque en el caso de él no pues lo logré por mi vieja o sea porque se la presté y porque la subí porque la enseño y porque la la dejo así que a mí antes de cerrar el el programa me gustaría mucho el tocar el tema de OnlyFans contigo se me hace que viene a colación con esto que estamos hablando este porque ahorita ya es muy sencillo tú a través de una cámara a lo mejor no estás haciendo un trío o no estás practicando así esto del swinger pero muchos están teniendo placer con con las fotos que ven ahí con el contenido tú como la ves tendrías uno no tendrías uno sino por qué fíjate que ya me lo han preguntado varias veces no sé por qué me lo han preguntado varias veces como lo he dicho muchas veces yo soy una persona muy abierta entonces ahorita digo que no no lo tendría ¿por qué? porque me estoy desarrollando mucho profesionalmente en cuestión de cosas sociales como animador como conductor y lejos de que sea por los eventos es porque también manejo pues eventos infantiles ok entonces también trabajo mucho con niños sobre todo en verano o sea todo mi verano es trabajar con niños en piñatas en bautizos en muchas cosas entonces a mí se me haría muy feo que por un only que a lo mejor yo sé que me iría bien porque la verdad pues también tengo con qué yo sé que me iría chulo hay con queso las papas hay con qué o sea si no esto de perder al otro sí entonces da cuenta que yo sé que me iría padre pero digo qué triste es como el ejemplo que te ponía yo de lo que acabas de contar a mí se me haría muy feo decir ah me compré un carrito o me compré una sala o cambié mi recámara o con mi trabajo con los niños con animación y todo ah qué chingón o sea me siento orgulloso se me haría muy feo de repente decir ese frenón que te decía de ay me compré una sala y porque me chingué enseñando el p*** ok o sea es como a lo mejor lo haría tal vez pero siento que ahorita no no y si tu pareja tiene lo aceptarías pues es que ay como tú bien lo dices ahorita ya está como más normal o sea al final de cuentas es pornografía o sea por donde lo veas pero ya es como que only f*** es como algo freso no sé suena como fresa no no sé amigo ahí si la verdad no te quiero mentir de sí o no no sé es que bien déjenme les platico algo que pasó no sé con un amigo saludos a Charlie sí yo sí es que este este chico Charlie abiertamente Charlie para los compas que por cierto trabaja en licores diro para que vayan los saluden ahí mucha información él tuvo una ocasión una pareja con 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 que duró muy poquito y demás y yo cuando le pregunté esto no no es la de ahorita no no es la de ahorita qué bueno porque esta está muy brava mijo ponga orden ahí no mames yo dije si es la de lol ni qué pedo no 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 la otra era más mansita este y cuando le pregunté esto de que si no le daban celos que si no sentía raro pues saber que varios ven a su pareja y pues es ocasión de de masturbación y de todas esas cosas ok que lo vean a todas las horas y ah mira esa morra es esta exactamente y él dijo que no tenía problema yo no le creo si no le creo porque sé cómo es yo no lo conozco tanto pero por lo poquito que lo conozco y a mí también se me hace muy cabrón que nada si no no a mí se me haría muy canijo eso del de de que mi pareja tenga tenga only pero si creo que en estas generaciones está muy liberal fíjate eso de que dejar que la pareja haga y deshaga este que mientras esté conmigo no pasa nada no importa que me pida ser swinger no pida no importa que me pida ser tríos no importa que quiera tener un only como que está muy liberal se me hace como que se está desvirtuando el el sentido de una relación de una pareja jole si no eso si eso si totalmente amigos pues ahorita no ahorita la gente no se toma en serio si no no o sea y puedes encontrarte literal el amor de tu vida y la cagas o sea la cagas y no la cagas en el aspecto de que lo hagas mal sino que todo esto que ya nos da la tecnología todo esto que ya nos está alcanzando nos está rebasando de una manera muy pendeja ajá o sea porque nos está rebasando de una manera de decir pues está bien pero tocando ese tema no pero no hay fans con una pareja no güey o sea somos tú y yo exactamente tú y yo nos amamos tú y yo nos queremos y a mí hazme lo que quieras pero o sea eso de mostrarte así yo te decía ahorita o sea no sé si yo lo tuviera quizás sí me han propuesto agencias me han propuesto gente que lo haga me han propuesto colaboraciones no me ha atrevido hasta el momento sí me ha picado mucho la espina sí es mucho dinero pero ahorita no me ha ganado todavía eso y con una pareja te digo tampoco no sé qué haría tendría que gustarme muchísimo esa persona y yo siento que sí sería un problema o sea yo estoy seguro que sería un problema de güey ya o sea yo si tú chingo de feria con ese video ya párale a tu pedo sí siento que yo sería así al chile sí no yo también yo también soy muy posesivo platíquenos aquí los comentarios qué opinan ustedes con respecto a si a si permitirían una relación swinger tríos en su relación o que su pareja tenga un fans pues platíquenos aquí a ver qué qué piensan ustedes y bueno pues con esto ya terminamos amigo este pues antes de terminar ahora yo antes de terminar y nunca terminamos sí antes de terminar amigo pues agradecerte no al contrario porque pues mira ya terminamos nuestra primera temporada prácticamente este es ya el último video de temporada la primera porque el que sigue pues es un video de un podcast al que me invitaron que es para que me conozcan más y sepan quién soy yo y todo ese tipo de cosas de dónde salió al extremo de dónde salió y todo ese tipo de cosas que es como el capítulo 10 para cerrar la temporada y lo voy a hacer en el capítulo número 1 que vamos a tener a un instructor de gimnasio a mi querido Paquito va a venir Carlita va a venir mucha gente por ahí muy interesante imagínate una mujer que viajó por Latinoamérica sola de mochilazo o sea que no vivió exactamente que también la adoparon no por andar en la fiesta que se los va a contar un instructor de gimnasio que nos va a contar si es cierto que esas cositas se hacen pequeñuelas todos los mitos que hay detrás del gimnasio y se quedan chaparros que si se les hacen los huevitos chiquitos ¿a poco no? está mucho ese mito de que si haces pesas te queda chaparro la chingada ay bueno es que voy a entrar al gimnasio amigos ojalá que no me quede como tachuelita esperemos esperemos ya creciste ya crecida pero bueno pues amigo muchísimas gracias no no Alex ha sido un honor en realidad todo esto pues es casi casi gracias a ti porque pues el estudio tú te lo ofreciste de corazón nuestra amistad pues nos llevó a esto tenemos muchos proyectos todavía por encima que hacer para que estén bien pendientes viene un proyecto bien padre no sé ¿les quieres adelantar algo? pues miren una clave nomás tiene que ver con música tiene que ver con eventos y tiene que ver con mucha iluminación y tiene que ver con su fiesta que se la van a pasar increíble con nosotros poquito poquito nada más porque también la gente es bien cabrón el honor no lo se va a mí sí sí una pequeña pista pero por lo pronto amigo pues gracias no no al contrario Alex ha sido un honor de verdad ha sido un placer muchas gracias también a ustedes por seguirnos apoyando por permitirnos crecer ya logramos millones ya logramos millones de vistas así es eso es bien bien importante y es lo que nos motiva siempre a seguir creciendo a seguir haciendo más para traerles contenido a ustedes padre sí deja tu voz aunque digan ay está bien traído ese pedo esto es que es verdad sí o sea por ejemplo lo platicábamos tú y yo porque pues somos mejores amigos ahí donde nos ven somos mejores amigos de que nos conocemos todas nuestras travesuras todo todo y platicamos bien seguido y era lo que decíamos de que oye no manches lleva 20 mil reproducciones es un video a poco y lo tuve en cuenta tuve en cuenta y de repente wey ya logramos un millón a poco y luego de repente oye pues en insta un millón ahora en tiktok ahora pegó en facebook entonces como que hemos andado así y si es cierto de verdad que no se los decimos porque sea un cliché sino porque es la verdad o sea si te motiva o sea a mí me motivó en el aspecto de decir yo me preocupaba mucho y se lo decía a él al principio de que por ti ya sea pues es que él está invirtiendo su tiempo su espacio muchas cosas yo tengo que hacer que esto funcione tenemos que que funcione funcionó y me sentí muy satisfecho no pensé que tanto y cuando funcionó más dije a la chingada pues quiero más claro y el hecho de decir una primera temporada era un piloto funcionó y vámonos por la segunda y pues que sigan cosas muy buenas por supuesto muchas gracias a todos por lo pronto nos vemos en el próximo video en la segunda temporada nos vemos con la explosión máxima con la explosión máxima y con el bicho nos vemos y nos vemos nos vemos nos vemos son son sus Gracias.